Soy soldado Escogido de Cristo Del sajero El Señor me mandó A luchar Contra el mundo y la carne A vencer O a morir sin temor Todo el mundo Escuchó tus palabras Y ninguno Se puede quejar Porque en el día De la recompensa El Señor A todos nos dará En San Mateo Capítulo 7 Verso 21 Nos dice el Señor Todo aquel que me dice Señor Yo por eso Él se salvará Al que cumplan los diez mandamientos La corona La corona Al Señor le dará Al hombre Impío en pecado Para siempre Lo rechazará No hay excusa No hay excusa Que libre al hombre Y ninguno Se puede quejar Porque todos Oyeron un día La palina Palabra de Dios El Señor El Señor El Señor Le dirá A sus hijos Si ahora Se quieren salvar No aguarden No aguarden Que el sol Se les ponga Hijos míos Vengan sin tardar En una nota Dice el Señor Cosas sucias Al cielo No entrarán Adulterios Formicarios Homicidas Y borrachos Ahí no entrarán Soy soldado Escogido de Cristo Soy soldado Escogido de Cristo Mensajero El Señor Me mandó A luchar Contra el mundo Y la carne A vencer O a morir Sin temor Hoy el mundo Escuchó Tus palabras Y ninguno Se puede quejar Hoy el día De la recompensa El Señor El Señor A todos Nos dará En San Mateo Capítulo 7 Verso 21 Nos dice El Señor Por aquel Que me dice Señor No por eso Él se salvará De los galatas Dice el Señor Cosas sucias Al cielo No entrarán Adulterios Formicarios Homicidas Y borrachos Ahí no entrarán Dale palmas Al Rey de Reyes Me da mucho gusto También compartir Con los hermanos Que están aquí En vivo Indirecto Voz Católico Fuerte los aplausos Para ellos Porque están aquí Cantemos una hermosa Alabanza más Tú eres mi vida Señor Canto muy conocidos Como decía el hermano Ismael Vamos a cantar Tú eres mi vida Señor Tú eres mi dicha Y mi bien Por mí bajaste Desde el cielo Hacer que hiciste Espéndele Señor Infino Yo soy Para que Vengas a mí Y traspasar El espacio Para tu lado Yo estoy Entre cadenas Estoy Las que me piden Volar Quien me quitará Mi voz Para tu lado Yo estoy A ver A ver todos ustedes Canto muy conocido Tú eres mi vida Señor Tú eres mi dicha Y mi bien Por mí bajaste Desde el cielo Y mi bien Las que me piden Hacer que hiciste Entele Ente cadenas Estoy Y yo estoy y traspasar el espacio para tu lado yo estar entre cadenas estoy las que me impiden volar sin traspasar el espacio para tu lado yo estar tu eres mi vida señor tu eres mi dicha y mi bien y mi bajaste desde el cielo no hacer que hiciste en tele fuerte los aplausos queridos hermanos no están muy cansaditos no no están cansaditos bueno ya para escuchar el mensaje ok una preciosa alabanza más mucha atención hermanos a este corto mensaje así que listos no 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 mucha atención hermanos a este corto mensaje el dios de las alturas y apareció Moisés en medio de una zarza vio las llamas de fuego en medio estaba el padre quien hablaba con él se vio la visión poniéndose más cerca oyó aquella voz que le decía así el dios de jacob el dios de jacob el dios de jacob el dios de jacob hoy se siente el mismo he oído los gemidos he visto la prisión de mi pueblo en egipto por eso por eso descendí de tan duras cadenas el justo esclavitud y brazos al librarlos mostrando su poder en medio de una zarza vio las llamas de fuego en medio de una zarza vio las llamas de fuego en medio estaba el padre quien hablaba con él denle palmas al rey de reyes así que queridos hermanos muchísimas gracias por los cantos también ustedes que nos han acompañado muchas gracias continuamos con el lindo y precioso programa amén amén